hola hola gente aquí un nuevo vídeo hoy les tengo una buena noticia hoy quiero hacer una pequeña un pequeño cambio a mis vídeos hoy siempre me pasan preguntando qué qué david cuál cámara me compro david quiero comenzar a la fotografía quiero comprar una cámara que no sea muy cara yo no quiero ser profesional este etcétera 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 qué cámara me recomienda entonces decidí meter un segmento en mi canal que yo creo que les va a gustar a muchos que es un unboxing unboxing o vamos a abrir el equipo nuevo y vamos a hablar un poquito de aquí tengo algo nuevo vamos para que lo vean vamos por acá hay que ir por acá vamos por aquí disculpen el desorden pero así es esto y vean lo que tengo por aquí observen ya pueden ver qué es la nikon de 3400 con un lente 1855 ok vamos a poner esto por aquí para hablar un poquito de este equipo ok vamos a poner el link por si quieren ok vamos a poner el link ok vamos a poner el link ok vamos a poner el link ok vamos a poner esto por aquí listo 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 ok 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 bueno bueno tengo este equipo este equipo este equipo es gracias a mis amigos de 500 cámaras 506 by tienda costa rica ahí les voy a poner el link por si quieren buscar cámaras tienen excelente precio y lo más importante tienen excelente garantía ellos son distribuidores de costa rica para nikon perdón y para caron también esta camarita para los que quieren iniciar en la fotografía es lo que están buscando entonces vamos a abrir a ver que vienen por aquí no hay nada mejor que abrir cámaras nuevas veamos manual manual de usuario generalmente el manual de usuario es tan complicado de entender que nunca lo usamos siempre pagamos un curso o buscamos otro método de aprendizaje tenemos la correa verdad la correa muy importante este usarla siempre hay que usarla por si se nos cae la cámara esto nos puede salvar la la vida útil de la cámara entonces no esta de mas tenemos la batería una batería importante voy a dejarla aqui afuera para ponerla en la cámara un cargador un cargador de baterías muy importante tambien y aqui tenemos muy bien envuelto el cuerpo el cuerpo del delito no el cuerpo de nuestra cámara veamos el cuerpo de nuestra cámara de 3400 muy linda para los que quieren iniciar en la fotografía esto es lo que buscan a mi me encanta ahorita les voy a contar porque me encanta y una nueva función que le pusieron que me encanta mas entonces voy a voy a ponerle el lente bueno primero vamos a abrir la cajita el lente ese es un 1855 es el lente mas básico con el que cuentan las cámaras es el mas económico pero no significa de que de que sea un mal lente el que sea el mas básico o que sea económico el 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 los lentes de este tipo de cámara que se llaman reflex y ahorita vamos a ver por el espejo que tienen en su interior un espejito lo ven ahi el espejo les da el nombre este tipo de cámaras ya tienen mucho mas calidad que cualquier otra verdad que las compactas o que los celulares etc ya es otra gama de 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 cámara que funciona excelente y si nos encanta la fotografía pues es lo que buscamos bueno aqui tenemos el nuestro lente un 1855 que es el lente mas básico pero no por ello tiene que indicar que se llaman malo osea tiene una calidad muy muy buena vamos a ponerselo a la cámara vamos a ver por aqui es hace dia no pongo el lente aqui estamos oyen el sonido cuando se oye el sonido es que ya el lente esta ahi voy a ponerle la bateria siempre trae un poquito de carga esperemos ok encendemos esta viene en español mucha gente ha habido cierta controversia porque porque algunas algunas cámaras no vienen en en multidioma verdad pero estas estas si vienen en multidioma y vienen en español vamos a ingresar ok 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 como pueden ver es una cámara que tiene un peso muy cómodo es una cámara que no es enorme es una cámara que tiene un acabado muy bonito los botones están colocados estratégicamente para un funcionamiento óptimo ademas tiene muy buena resolución cuenta con un sensor CMOS de 24.2 megapixeles si no me equivoco lo que le da muy buena calidad de de imagen a nuestras a nuestras fotos otra cosa que le pusieron a esta cámara que me encanta es tiene se conecta al celular o a la tablet por medio de un bluetooth el bluetooth es de bajo consumo de corriente entonces usted puede sincronizar su teléfono o su tablet ya sea iphone o android a la cámara a la cámara y estar constantemente conectados para cuando usted dispara alguna foto inmediatamente se la sincronizan el celular y esto para que mucha gente incluyéndome muchas veces disparo con el celular por la inmediatez de subir una foto a instagram o a facebook o lo que sea y sabemos que el celular no tiene tantísima buena calidad aunque ahora hay celulares de muy buena calidad pero ninguno va a superar a una cámara una cámara reflex esa funcionabilidad me parece excelente además es una cámara que tiene una guía ¿verdad? ella va dependiendo de los de los controles que vamos a a manipular la guía nos va a ir indicando que es lo que estamos moviendo por ejemplo si yo muevo el la el diafragma aquí se me hace el el dibujito de cómo no sé si se puede ver de cómo se abre o se cierra el diafragma o muevo la velocidad etcétera es una cámara excelente para la gente que quiere entrar a fotografía seria al aficionado ya que busca un nivel más alto de fotografía tienen precio muy accesible lo pueden buscar pueden contactar a los amigos de cámaras 506 by tienda costa rica o o no sé dónde donde la deseen comprar y y ver que es una excelente opción para las personas que deseen entrar al mundo de la fotografía también graba video que es una una opción muy interesante para las las personas que les gusta también no sólo la fotografía sino que les les gusta el video bueno gente espero que les guste mi video de hoy es un video cortito pero me han estado preguntando mucho por eso antes de que se me olvide que quisiera tocar un punto quiero dejar un mensaje siempre en en mis videos me gusta dejar un mensajillo hoy quiero dejar un mensaje siempre escucho a la gente que busca cámaras para iniciarse en la fotografía que dicen es que yo no quiero ser profesional eh yo no 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 sé si eso cómo tomarlo pero pero yo no quiero que que la gente piense que el que no quiero ser foto eh fotógrafo profesional significa que no necesito hacer buenas fotos o sea me me hago conformista o me quedo en un punto ahí de mediocridad yo tengo amigos que no son fotógrafos profesionales que son excelentes fotógrafos inclusive mejor que yo y que muchos que que andamos por ahí dedicándonos a la fotografía entonces que es para mí o sea estoy hablando de en palabras personales que es para mí la diferencia principal entre fotógrafo profesional y aficionado que el profesional cobra eh entonces la calidad no debería ser no debería ser la diferencia primordial por eso el que el hecho de que no nos vayamos a dedicar a la fotografía no significa que no le pongamos ganas y hagamos unas fotones espectaculares y si andan buscando nada una cámara para iniciarse que sea buena bonita y con buen precio esta es la opción bueno gente ahora sí ya me despido espero que les haya gustado mi vídeo y que les sirva de mucho y nos vemos en el próximo vídeo espero que me regalen un like y se suscriban a mi canal chao gente